Muy buenas chicos, ahora vamos a jugar unas partidas de Everwatch y bueno, vamos a ver que tal nos va Vamos a curar a 3 al mismo tiempo, hoy La vil guarrada Madre mía, me ha puteado un solo disparo Ok, que tal, cuidado, que tal, cuidado, que tal, cuidado, bueno Hay que llegar a punto de control, es que hay dos bastiones, es que no se puede ser tan guarro Joder Que raro, que raro que sea un puto bastión al de la partida, este cabrón debería meterle un puto parche que le den por el culo, es que mira tú Y bueno, vamos a otra partida, porque la anterior fue una pesadilla, pesadilla en carne viva Así que bueno, vamos a ver que nos toca chicos Y claro, es que el bastión, el bastión Los balances, de los balances He visto algunos personajes bastante cabrones Tenemos a bastión, pero bastión es un caso curioso Bastión instalado, bastión puesto, es una jodida pasada Pero le puedes spamear directamente los disparos y A tomar por culo bastión Ahora vamos a intentar con Con waifu mei, yo le digo waifu mei, aunque sea una hija de su puta madre Pero es que las habilidades que tiene, madre mía, madre mía, es que tiene habilidades bastante buenas Maze de defensa, bueno vamos con tracer entonces Pocos horos de tanque Cine horos de tanque Pocas palabras, pocas palabras, ok Esa es barato al arcade, la 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 Vamos a putear todo, me vale un huevo Ah, que era ese peluche, hijos de puta Creo que el azul sería la poco común Aquí le damos a Mei O sea que solo regenera la vida Ok Vamos con Tracer, Tracer, Tracer Tracer Tracer, Tracer, Tracer ¿Esta qué viene siendo? Que vas a ver con esta Mei hizo una puta Mei hizo una puta Y Mei vendría siendo un counter De lo que sería Mi Tracer Porque es que luego te congela Y luego A tomar por culo Y bueno hay que tener cuidado con las torretas Las torretas aquí me cagan También están bastante OP la verdad En un sentido Son la mamada Ok, en un sentido son la mamada esas torretas Porque es que Dios Tienen un puto aimbot Un puto aimbot Que ni siquiera los ratillos del minecraft tienen Y eso está bien Porque es la habilidad fuerte de ese personaje Pero también se nos hace una Putada Compañero Bueno Ahí vamos con la mercy Ok Aquí también atacamos Podemos Llegar por el punto de control Y tenemos Oh Y las habilidades de Lucio Lucio el sucio Venga Viene por aquí Nada viene por ahí Buena, buena, buena Quitamos el primer punto Vamos al punto B El punto B es el más cabrón de atacar Porque es que La Gati es bastante liada Bombita Puta torreta Puto aimbot Voy a quitar con la mercy Porque la mercy No es algo que debas de subestimar La verdad Así que vamos Para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás Mercy es muy buena Esa pistola que tiene Es una putada La verdad Es una chulada Vamos con racha de 5 jugadores Es que nos ha tocado Mera suerte Chicos Ok Vamos a devolvérselo al tiempo Ey Donde las cosas eran mejores Chico Y como digo Pues es que tiene esa habilidad Que es bastante buena Digo esa habilidad Esa pistolita Que pareciera poco Pero es que te saca Unos putos apuros De mierda Total que puedes dar Un apoyo bastante bueno Al equipo Cuando no estás curando Yo me turno Entre ataca y curar Porque bueno Eso es básicamente Lo que tiene que hacer El papel de mercy Un buen papel de mercy Tiene que ser así Total que bueno Esa pinche torreta Es que Dios Es que no puede llegar La torreta Porque es que En el momento En que te la acerque Ya estás ahí Ya estás Padeciéndola bastante Y aquí Parece que la eliminación Si no está funcionando Pero bueno Tengo que agarrar curaciones Porque si no Se lía todo el asunto Ok Igual Hay muchas formas De llegar A lo que sería Alguna parte del mapa Así que está bastante bien Madre mía Que tal Cuidado Que tal Cuidado Que tal Cuidado ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? La data llega alguien De frente Y me putea ¡Uy! Dios ¡Uh! Mira que ha caído la bomba Y le he matado Directamente Lo cual está bastante bien Pero es que Igual Necesitamos cero estanque Para poder llegar Al centro Porque es que Es que con torretas ahí Está muy pesado Es una pesada Es llegar Y bueno Mei Mei sola No la hace Mei Mei no la hace Mei no la hace sola Es lo que tiene Mei Que es algo bueno Porque es que Si no estaríamos Bastante aquí liados Con el tema de Mei Ok Hay que tener cuidado Con el dragón Hay que tener Ok Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Vamos por la curación Chicos Vamos por la curación Que si no Aquí se lía todo Y la botella está estando aquí Es que Esa torreta Es que Es que esa torreta ahí La caga bastante Porque es que No hay forma De atacar a esa torreta Y luego este tipo Puede moverla Cada puto rato Vamos Lucio 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 Muy bien Buena 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 Widow Buena Widow Ya se joye la torreta Así que Nos toca a nosotros Adiós Chaval Buena 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 Y lo estamos capturando Lo estamos capturando Lo estamos capturando Buena buena chaval Racha 10 jugadores Y partida ganada GG Cabrones Ya está la partida Que mejor me ha ido Y no estoy usando A Mercy ¿Eh? Ah Manda a reconocer Manda a reconocer Manda a dar un regalito Nah ¿Qué carajos? Bueno Bastante bien Mejor racha de muerte 10 eliminaciones Ey Elógenme a mí Cabrones Uh Dos elogios Pero no creo que lleguemos a más Yo me autoconsidero Pero también el Lucio sucio Lo hubiera dado el bote La verdad Para que se le saliera Sobresaliente 10 eliminaciones Plata Oro Bronce Bronce Muy bien Y bueno chicos Espero que les haya gustado Like y suscribir Para más videitos Y bueno Esta partida me gustó bastante Salió bastante bien Y bueno Espero subir más Overwatch Al canal Porque es un juego Que está bastante bien Está de la puta madre Y bueno Como digo Nos veríamos Bye bye Chau